Para uñas más fuertes y sanas, Cútex creó una línea de quita esmaltes con un nuevo complejo activo humectante que recupera la humedad natural de las uñas. Cútex Vitamina E, humectante y para piel sensible. Cútex, la salud como base de la belleza. Maggi te regala una práctica jarra medidora comprando tres sobres de sopas internacionales Maggi. Maggi te quiere ayudar haciéndote más fácil la tarea de cocinar. Por eso Maggi vive para vos.